Es momento de tener un enlace telefónico con un personaje muy importante en el entorno legal del cuadro de Universitario de Deportes. Dicen que la U es de su gente y su gente la defiende. Estamos conectados con Franco Velasco, abogado y defensor de la U. Bienvenido a Conectado Deportes, estimado Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos ustedes. Franco, el día de ayer el Poder Judicial emitió un comunicado diciendo que el proceso de casación es correcto, ¿no? ¿Qué se espera de hoy para adelante? Sí, bueno, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, que es la instancia última en la cual nos encontramos nosotros actualmente, donde por cierto estamos solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas que reconocieron como crédito concursal una supuesta deuda a favor de Grenco en este proceso concursal por 58 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Una por capital, que son 27 millones, y una por intereses por 31 millones de dólares. Entonces, estamos pidiendo que estas resoluciones sean anuladas debido a que el proceso concursal se ejecutó en el extremo referido al reconocimiento de la deuda de Grenco, se llevó de manera, digamos, irregular, de manera defectuosa, y no consideraron, digamos, los medios probatorios que había aportado Universitario Deportes para hacer el descargo oportuno respecto a esta deuda, ¿no? Entonces, ya nos encontramos en la última instancia judicial, son tres instancias judiciales de estos procesos en el Perú, que son bastante largos. Este proceso empezó en el 2016, y lo que hemos logrado el día de ayer es que la Corte Suprema, repito que es la última instancia judicial en el Perú, admita a trámite la casación, que es, digamos, estadísticamente del 100% de solicitudes que los diferentes abogados presentan para recurrir a esta instancia, normalmente el 95% no pasa en esta etapa, sin embargo, Universitario Deportes ha logrado pasar esta etapa, y nos va a permitir poder ejercer nuestro derecho de defensa en una instancia donde tenemos que argumentar lo que te acabo de señalar, que Indecopia actuó de manera irregular y que reconoció de manera irregular a Grenco como acreedor dentro del proceso concursal de la U. Claro que sí. Ahora, si todo, digamos, sale al favor de los intereses de la U, ¿se podría decir que Grenco nunca más podría tener algún vínculo con el cuadro Merengue? Bueno, ahí hay dos capas de análisis, ¿no? La primera análisis es la que tú mencionas, efectivamente. Si es que logramos una sentencia definitiva que esperamos se pueda dar al término de este año, obviamente Grenco sale del proceso concursal, ya no se le considera como acreedor y simplemente lo que nos quedaría a nosotros, y ahí viene la segunda capa de análisis, es básicamente discutir cuál es el valor real de esta supuesta deuda, que a decir de nosotros, para nosotros la deuda ya está cancelada, está pagada, guía y vuelta, ¿no? Pero bueno, hay que demostrarlo, hay un proceso judicial también por esta materia, pero bueno, hay que ir paso a paso. Ya se ha logrado un, me parece, en la vida institucional de la U, me parece que el día de ayer se ha logrado un paso que va a quedar, digamos, en la historia del club, porque es para nosotros consideramos el principio del fin de esta pesadilla que ha vivido Universitario de Deportes en los últimos 10 años, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, los chicos de la U que te escuchan, que están atentos a esta entrevista, ¿podrían comenzar a pensar que lo peor de la U ya pasó y que de aquí en adelante, con esta decisión del Poder Judicial, si viene lo mejor para la U, tal vez añada de acá en un tiempo por venir? Mira, nuevamente, para que los hinchas estén tranquilos, y hablamos de, hace un rato estaba escuchando hablando de Gareca, y no hablar de vender humo, lo que se ha logrado el día de ayer es lograr admitir a trámite. Nosotros tenemos que lograr la sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva que podría sacar para siempre a Garenco en la parte concursal de la U, y que Garenco tenga que estar metido en nuestra casa tomando decisiones como las ha venido realizando en los últimos años, eso estamos procurando llegar a ese objetivo, ¿no? Ahora, buscar la estabilidad institucional, financiera, deportiva, del club, estamos encaminados. Yo creo que con la administración provisional a cargo de nosotros, a cargo de, que encabeza Jan Ferrari, creo que nosotros hemos logrado encontrar ese camino, y estamos transitando en ese camino. Obviamente son 20 años de crisis institucional, 10 años de proceso concursal nefasto, irregular, y bueno, en estos 10 meses creo que hemos podido enderezar el barco, estamos caminando en una dirección importante para la U, y esperamos nosotros llegar al centenario totalmente estabilizado financieramente, económicamente, ya empezando a pagar una deuda real, ¿no? Y de ahí en adelante todo tendría que ser realmente cosechar, y cuando hablamos de cosechar, estamos hablando de cosechar el aspecto deportivo, ¿no? No, sí, para ser justos y sinceros, creo que los hinchas, y sobre todo los periodistas, debemos reconocer que esta dirigencia que ustedes encabezan son la mejor de los últimos 20 años en el cuadro merengue, ¿no? Y ojalá que siga por buen camino. Ahora, Franco, el patrimonio de la U, llámese Lolo Fernández, Campo Mar, Estadio Monumental, es un patrimonio altísimo y creo que no tiene nada que envidiarle a clubes gigantes como los de Brasil o mismo Argentina o México, ¿no? ¿Crees que por ahí iba el tema de Grenco, que tanto ha afligido las arcas del cuadro de la U? Bueno, nuestra tesis efectivamente va en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros creemos que lo que quería Grenco básicamente es propiciar una inviabilidad institucional al club, ¿no? O sea, demostrar que el club es inviable, que la U no puede pagar sus deudas, que por el contrario las deudas lo terminan sobrepasando a la U, y con eso voltear a la Junta de Creores y pedir la liquidación del club. ¿Con qué propósito? Con el propósito justamente de quedarse con los activos inmobiliarios. ¿Y qué es lo que iba a hacer con un administrador, en su momento Carlos Moreno, en su momento Sonial, o en su momento Alta Sierra? Lo que quería hacer era básicamente subvaluar los activos inmobiliarios. Voy a poner ejemplos simplemente para que me entiende el hincha. Lolo Fernández, un sol, Campomar dos soles, monumental tres soles. Una empresa testaferro, viene, compra por uno, compra por dos, compra por tres, se da la vuelta a la manzana y vende por cien, vende por doscientos, vende por trescientos. Ese era el negocio redondo que estos señores querían realizar y que nosotros hemos llegado felizmente con la aplicación de la ley 31.27.9, que es la ley que hoy nos regula. Ya no estamos regulados por el proceso concursal, por lo menos provisionalmente. Hemos podido impedir que se logre ese propósito que tenían ellos agendados. Vender los activos a precio huevo para comprarlos luego a precio alto, para venderlos nuevamente a un precio alto con testaferros o con una serie de operaciones ahí fraudulentas. Claro que sí. Ahora, Franco, tú que has liberado este proceso legal pidiendo la justicia para el cuadro del que tú eres hincha, ¿has tenido alguna represalia que puedas comentar? Porque obviamente, considero a mi juicio, se han enfrentado a personas con un pasado un poco turbio. No, no, miren, en realidad, o no, la verdad, no hay que dramatizar esta situación. En esta situación, nosotros estamos, todas las personas que conforman el equipo legal, el equipo institucional, marketing, prensa, logística, administración y finanzas, felizmente estamos andando tranquilos por ese lado. Y seguramente si en algún momento apareciera una situación de ese tipo, espero que no ocurra, también sabremos cómo defendernos y sabremos cómo poder protegernos la parte personal y la integridad personal o familiar. Pero felizmente, la lucha es aparentemente, pues, dentro del campo legal, dentro de los procesos judiciales, dentro de los procesos administrativos, y creo que más allá de eso, no hemos estado en otro campo que no sea el que te he mencionado. Claro que sí, Franco. ¿Y hay una fecha inicial para el proceso de casación, para que la U pueda argumentar lo que tú mencionabas? Como te comentaba, ¿no? Mira, ahora tenemos que esperar, hablábamos hace un momento de cuáles son las etapas, y un poco que complemento la respuesta, ¿no? Ayer apareció publicado en una hoja, en una página virtual, que es donde todos los abogados hacemos el seguimiento de los procesos, y en la sumilla hemos visto, pues, que el recurso de casación es procedente. Lo que hay que esperar es que eso se materialice con una resolución, o sea, una resolución formal, que es así, nos notifican a todas las partes involucradas, ¿no? Una vez que recibamos esa resolución formal, donde se declara la procedencia del recurso de casación, ahí empieza realmente el juego, ¿no? Ahí empieza la fiesta, ¿no? Esta resolución la deberían estar notificando entre dos a tres semanas, a más tardar, exagerando un poco, ampliando un poco los plazos entre dos, tres semanas, y nosotros, mientras tanto, a partir del día de hoy, hemos empezado a preparar todos los documentos sustentatorios, porque en este tramo que sigue hay que presentar alegatos, obviamente Grenco, Indecopi, van a presentar sus alegatos, hay que pedir informe oral, hay que pedir el uso de la palabra, hay que aportar nuevos medios probatorios, acuérdense que la casación se presenta en enero del 2020, y recién en junio del 2022, después de dos años y medio, la han aceptado, y entre el 2020 y el 2022, por ejemplo, tenemos como nuevo medio probatorio el informe del megaoperativo Indecopi, donde dice que ellos metieron la pata en el procedimiento concursal, entonces hay una serie de medios probatorios que tenemos que empezar a listar, que ya estamos preparando para aportarlos en su momento, hasta que llegue una nueva fecha de audiencia, donde ahí ya participamos todos, la de ayer ha sido una sesión cerrada de la sala, una audiencia ya, digamos, pública, más abierta, donde participan ya las partes, Grenco, Sunat, la U, Indecopi, en ese momento ya se hace el descargo de toda la información y simplemente ya se deja para sentenciar el caso, ¿no? Si tú me preguntas, entre el día de hoy y hasta tener una sentencia aproximadamente, podrían transcurrir unos 4 meses aproximadamente, por lo que yo vengo sosteniendo de que en el peor de los casos, en términos del año, deberíamos tener ya una sentencia que defina esta causa, ¿no? Esperamos que sea favorable para la U. Claro que sí, estimado Franco, más claro que el agua. Ahora, ¿qué opinión te merece o qué opinión tienes acerca de los cientos de hinchas que el día de ayer dejaron sus actividades, había muchos profesionales, estudiantes, y fueron al Palacio de Justicia, digamos, a defender al club de sus amores? ¿Qué opinión tienes al respecto? No, también como me lo han preguntado también en otras entrevistas, y de parte del club, de parte mía, mi total agradecimiento por todo el compromiso que tiene el hincha de la 1, a diferencia de cualquier otro hincha en cualquier parte del Perú o en cualquier parte del mundo, además, yo no creo que haya un hincha tan comprometido, con tanto conocimiento de lo que ocurre en su club, ya no es el hincha de hace 5, 6, 7, 8 años atrás, donde no tenía conocimiento de lo que pasaba en la institución, y simplemente nos contentábamos con ver las noticias en la parte deportiva. Ahora el hincha de la U está comprometido, el hincha de la U sabe que su club tiene que seguir peleando, nos da un respaldo, porque esto no deja de ser un respaldo para nuestra gestión, y nosotros lo que nos queda es devolver ese respaldo, esa confianza con trabajo, con lealtad, con probidad, con manos limpias, con transparencia, que es lo que estamos haciendo. El resultado de ayer es parte de la comunión entre el hincha, el socio, el socio adherente y la institución, y todos juntos hemos logrado este paso tan importante en la parte legal. Claro que sí, y a vísperas, digamos, de una fecha importante como es el centenario del cuadro Merengue. Ahora, para llegar al ocaso de esta entrevista contigo, Franco, y hablar un poco de fútbol en la parte final, hace poco escuché unas declaraciones de Carlos Orejuela, ex jugador del cuadro Merengue, diciendo que antes para llegar al cuadro de Ate te tenías que subir escalones, ¿no? Era muy difícil llegar a la U y jugar en ese equipo. Digamos que ahora es un poco más fácil. ¿Compartes esa opinión? No, en realidad no la comparto, me refiero, digamos, el comentario de Orejuela, sin duda alguna, pues, lo que quiere, entiendo yo que lo que quiere tratar de transmitir es que la U tiene que tener un nivel, ¿no? En la parte deportiva, en cuanto a plantel, en cuanto a sus jugadores, ¿no? Y estamos de acuerdo en ese sentido. No comparto el extremo si es que por ahí ha ido, digamos, el comentario de que la U no tiene ese nivel, ¿no? Porque en primer lugar es faltarle un poco el respeto y un poco subestimar a los jugadores de fútbol, que además son sus colegas, ¿no? Porque él ha sido jugador y los jugadores que tenemos actualmente son sus colegas, ¿no? Y tiene que haber un cierto grado de respeto. Entonces, creería yo que por ahí no ha ido el comentario. Lo que sí es importante es que nosotros podamos darle mayor envergadura, mayor experiencia, mayor, digamos, calidad en el sentido de entrenamiento, formación, disposición dentro del campo de juego, en cuanto a las facilidades, a un plantel deportivo para que el plantel se concentre únicamente, digamos, en lo que le corresponde, que es entrenar y estar dentro de la cancha y obtener los resultados, ¿no? Si hablamos más, si vamos un poquito más allá, y uno me podrá decir, oye, Franco, sí, pero hay planteles que cuestan 800 millones de dólares, 80 millones de dólares, y sin ir muy lejos, el Barcelona, con quien jugamos la pre-prelibertadores, tiene una plantilla de 20 millones de dólares anuales, y la U con la justa llega a 3 millones. Sí, pues, seguramente eso es correcto y tiene que ver con otros factores, más allá de que si el jugador llegó a la U por determinadas condiciones, o llegó a la U por determinada puerta, ¿no? Hoy, el plantel es lo que tenemos, se están tomando los correctivos del caso, y ya ustedes saben que han habido algunos jugadores que han tenido que dejar el club, la evaluación la tiene que hacer el entrenador, la tiene que hacer la gerencia deportiva a cargo de Manuel, de Manuel Barreto, y estamos orientados básicamente en esa dirección, ¿no? Esperamos nosotros que con el profesor Carlos Companucci, podamos nosotros empezar también a ver resultados, no solamente en la parte legal, institucional, financiera, marketing, sino también en lo que tanto nos gusta, nos interesa y nos importa, que es la parte deportiva, ¿no? Claro que sí. Ahora, Franco, dicen que técnico que debuta, gana. Companucci lo hizo ya hace tiempo, cuando debutó la primera vez, antes por Ancash. ¿Cómo crees que le vaya ante Huancayo este fin de semana? Mira, nosotros hace un rato salimos de Campomar, viendo las últimas prácticas ya de la semana, y nos hemos quedado con la impresión de que hay una, se está imprimiendo una intensidad al plantel, ¿no? En cuanto a desplazamientos de campo, en cuanto, digamos, reacción, en cuanto a ir al ataque, ir a la defensa. Entonces, son detalles que nosotros consideramos van a influir, van a ser muy positivos de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, ojalá que podamos nosotros mantener la premisa deportiva de que técnico que debuta no pierde, ojalá que se pueda dar, pero igual hay que entender, los hinchas tienen que entender que esto pasa por ahí por un proceso. El profesor recién está cumpliendo su cuarto día de entrenamiento, y de cara a lo que se viene, yo creo que vamos a ver resultados importantes para el plantel, y por eso el profesor ha sido el elegido, y por eso el profesor está hoy tomando las riendas de la parte deportiva del club, ¿no? Sí, y ustedes como dirigentes creo que han elegido bastante bien, ¿no? Parte del comando técnico de Companucci, tiene a figuras que han ganado Copa Libertadores, así que esperemos que le vaya muy bien, están en un equipo gigante del fútbol peruano, así que el mejor de los éxitos. Franco, ha sido muy amable por esta entrevista, muchas gracias.